Una estudiante de enfermería recibió impactos de arma de fuego en céntrica zona de esta ciudad de Teciutlán. Una mujer estudiante de enfermería recibió tres impactos de arma de fuego cuando salía de la escuela de enfermería, ubicada en la avenida Juárez, a la altura de la iglesia de San Francisco en esta ciudad de Teciutlán, durante la tarde de este martes. La joven estudiante, de 23 años de edad, originaria del estado de Veracruz, fue auxiliada por paramédicos de protección civil y trasladada al hospital de manera emergente. La Fiscalía inició una investigación con base en versiones de testigos que manifestaron que el responsable de disparar sobre la estudiante fue un masculino, quien al parecer la esperaba a las afueras de la escuela. Tras los hechos anteriores, el secretario de Seguridad Pública de Teciutlán, Roberto Hernández Rangel, hizo las siguientes declaraciones al ser cuestionado en rueda de prensa al respecto. Declaran culpable de todos los cargos al exdirector de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York declaró culpable al exdirector de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Al finalizar el juicio por conspiración de narcotráfico realizado en contra de García Luna, el veredicto final fue el de culpable de los cinco cargos ante el juez Brian Cogan, quien dictaminará la sentencia el próximo 27 de julio de 2023. La condena que podría enfrentar Genaro García Luna será de cadena perpetua como máximo o de 20 años de prisión como mínima, siendo hasta ahora el exfuncionario mexicano de más alto rango enjuiciado en los Estados Unidos. El Senado aprobó el Plan B de la Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador con 72 votos a favor y 50 en contra. Ninguna abstención. El Senado de la República aprobó la reforma en materia electoral en el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida como Plan B, siendo remitida al Ejecutivo Federal. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Dicho dictamen, de inmediato levantó reacciones, tales como el rechazo manifestado por la senadora preista Beatriz Paredes Rangel. Los partidos políticos que no gobiernan rechazamos el denominado Plan B porque coincidimos en que no robustece la democratización del país ni elecciones transparentes y equilibradas, sino las debilita. Rechazamos el denominado Plan B porque la experiencia ha enseñado que la operación del Instituto Nacional Electoral propició un ejercicio neutral de la autoridad electoral después de que durante muchas décadas los demócratas, los demócratas de todas las fuerzas políticas, incluyendo de manera muy clara a los demócratas de izquierda, propugnaran porque el Poder Ejecutivo Federal sacara las manos de la organización de las elecciones. Veníamos empujando un proceso de democratización y muchos de ustedes son protagonistas de ese impulso. Y el presidente López Obrador, cuando candidato de la oposición, fue protagonista de ese impulso. Me sorprende por eso que el poder transforme a las personalidades. Me niego a un destino ominoso. Rechazamos al Plan B con la participación, con la fuerza de la democracia, con la unidad de los demócratas, con la fuerza de los mexicanos que creemos en que la participación vence al autoritarismo. ¡Viva México! ¡Viva la democracia! El senador Germán Martínez, por su parte, expresaría al respecto. Nosotros les firmamos, si quieren, la reforma para que le den el sueldo de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama al PT y al Verde. El margen nacional que se le está dando al gobierno federal será el mismo margen que tendrán los gobernadores para que no haya piso parejo, para que haya discreción, para que se metan en campañas, para lo que les dé la gana. Lo van a sufrir en sus estados de manera local. Yo creo que estamos regresando al país por lo menos 30 años. Traigan a Calderón a que se haga justicia en México. Yo quiero que se haga justicia en México. Pero no lo traigan con los privilegios que trajeron a Lozoya, a un hospital privado. No lo traigan con los privilegios que trajeron a Ancira. Yo, si veo las barbas de García Luna rasurar, que los militares pongan las suyas a remojar. Ya estuvo bueno de impunidad y ya estuvo bueno de crimen y ya estuvo bueno de que el crimen se meta, y termino con eso, se meta como se está metiendo a las elecciones. Yo no hago leña del árbol caído porque veo crecer un bosque de corrupción entre la política, la democracia y el crimen que no, que no limita este plan B, con B de burros. El senador del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, calificó la reforma de tóxica. Esta reforma es regresiva, es tóxica y antidemocrática porque atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos, porque pone en riesgo la estabilidad social del país y porque de manera pervertida quieren utilizar el poder para hacer todo lo que antes señalaban con dedos. Que criticaban el abuso de poder. Por eso hoy aquí, públicamente, señalamos que Movimiento Ciudadano presentará de inmediato la acción de inconstitucionalidad contra un ejercicio antidemocrático, regresivo, perverso y que confronta a las y los mexicanos de manera innecesaria, solo por el abuso de poder. Y la senadora morenista Citlaly Hernández consideró chistosas las críticas del PRI. Cuando yo les escucho aquí decir que queremos destruir el INE, cuando yo les escucho aquí al PRI decir que queremos regresar al autoritarismo, bueno, regresar para nosotros, pensar en autoritarismo es pensar en el PRI, no deja de ser chistoso que el propio PRI diga regresar, esto es una regresión. Pues claro que no es una regresión, claro que no vivimos en una dictadura, por supuesto que no queremos acabar con el Instituto Nacional Electoral, por supuesto que no queremos robarnos la elección del 2024, no lo haríamos, no somos orates. Si estamos arriba en las encuestas, si cada proceso electoral que ha habido después de 2018, el pueblo de México le ha dado la confianza morena, como por qué estaríamos haciendo una reforma para robarnos la elección, que si todo sale bien y si no le fallamos al pueblo de México, vamos a ganar en 2024. Hay que analizar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, así lo declaró el diputado Ignacio Mier Velasco. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, al referirse al Grupo de Trabajo, que se encargará de revisar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que luego de tal revisión, buscará que las atribuciones queden claramente establecidas. La compañía minera Outland refrenda su compromiso con el desarrollo de Teciutlán. En el marco de la celebración del 70 aniversario de la compañía minera Outland, la planta de ferroaleaciones, ubicada en este municipio de Teciutlán, refrendó su compromiso de Coachubar en el desarrollo de este municipio y su región. Y es que dicha planta ha sido desde su instalación un pilar industrial que impulsa la actividad económica de esta zona, siempre apegándose a las normativas laborales y ambientales vigentes. Destacan en este sentido los reconocimientos obtenidos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y las certificaciones como la verificación de emisiones de gases de efecto invernadero, dando cumplimiento a los parámetros de calidad del aire que establece la Secretaría del Medio Ambiente y la certificación de la norma ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de buen desempeño ambiental e ISO 45001 de seguridad laboral. Celebraron con mucha alegría el segundo aniversario de la Casa del Abue de este municipio. Autoridades municipales celebraron en esta ciudad el segundo aniversario de la Casa del Abue. El presidente municipal, Carlos Péredo Grau, en compañía de la presidente del sistema DIF municipal, Ángelica Hernández, y miembros del Patronato de Mujeres Unidas por Teciutlán, felicitó a los adultos mayores que integran la Casa del Abue, reconociendo el valor de la experiencia de las personas adultas mayores. Yo creo que si a alguien en la vida hay que agradecer es a las personas mayores, los que vamos haciéndonos grandes y pasamos todas las etapas de la vida y que hay que también decir que Dios nos da esa oportunidad. Para mí es muy grato saludar a una persona mayor. La sabiduría está en las personas mayores. La experiencia, el sentimiento, el amor que pregona a una madre, una abuelita, mayor es todo. Igual que los hombres. Los hombres, que aquí hay varios ya, y que cada día hay más hombres mayores en la Casa del Abue, a mí me da gusto, porque ustedes reflejan también muchos años de experiencia, de vida, y aquí esta es la casa de ustedes. Y hace exactamente casi tres años, decidimos que esta casa se donara a una asociación civil, que se llama Mujeres Unidas por Teciutlán, que se fundó hace muchos años, y que manejó Angélica, mi esposa, no la manejó aquí Carmelita, por eso está de invitada, y que ahora nos hace favor, Pati, también de presidir esa asociación civil. ¿Qué quiere decir? Que esta casa es de la asociación civil. Esta casa no es del gobierno. No es del gobierno. Esta casa, ¿saben de quién es? Ustedes. No va a haber ningún presidente que llegue ahí, que venga y les diga, exálganse, como nos hicieron hace algunos años. Muchos años. Los invitados a la celebración disfrutaron de un momento agradable de música y convivencia, y así expresaron su agradecimiento a los organizadores del evento y a las autoridades municipales. Estamos felices, somos compañeros, hay respeto, hay comprensión, y estamos felices de venir aquí con la señora Alemania. Porque nos trata muy bien. Todas las compañeras nos llevamos muy bien. Venimos a divertirnos, a bailar, a tejer, a coser, a muchas cosas. Lo más importante es que todos nos llevamos bien, todos nos respetamos. Muchas gracias a la señora presidenta, al señor presidente, por ser el primer presidente que se ocupa de los abuelitos. Construyendo esta casa. Considero que hemos sido muy afortunados, no sé, gracias a la vida, a Dios, por la oportunidad que tenemos aquí de convivir, de pasar unos momentos muy agradables. Esos compartimientos con nuestros compañeros, amigos, familiares inclusive que encontramos aquí, son un incentivo a recabar, renovar nuestras fuerzas, para continuar en la lucha diaria con la vida. Actualmente, yo considero, la verdad es que es difícil, para todos, para todos, en cualquier ámbito social, político, religioso, en estos tiempos difíciles, sin duda. La sociedad, por el consumismo, por el mononismo, por la tecnología, se olvida. Algo muy importante, compartir los valores. y para nosotros, es un lugar, donde podemos, reactivar nuestras vidas. Como lo dije antes, por ahí, es un refugio, porque, aunque suene repetitivo, encontramos, lo que la sociedad, a la cual nos niega. Actualmente, la comunidad es muy buena, sin duda. pero creo que, viven equivocadamente, porque, se han dejado, llevar, todos esos adelantos, de la ciencia, de la tecnología, y se olvida, lo que es, el respeto, la bondad, el amor, la ternura, el cariño, que es lo que nos da vida, que es lo que nos mantiene vivos. Eso es, eso es mi forma de pensar. Para mí, es una forma de, vivir, de sacar aquí mis, porque soy una persona invidente, y a pesar de eso, aquí estoy siempre, dos, tres veces por semana, acudo, y pues aquí, me gusta venir a compartir, lo que sé, de alguna manera, les enseño braille, al que, al que quiera aprender, el sistema braille, para las personas que no ven, y este, y pues me gusta, me gusta mucho la convivencia, me agrada siempre estar aquí, y el trato que recibimos, es muy, muy bien, para todos, eso sería, y espero que siga esto, más adelante, y que, mientras yo pueda, de seguir viniendo, que me sea posible. Mi nombre es, Eblalia Lucas Córdova, integrante de la Casa de la Agüe, con motivo de este segundo aniversario, de la Casa de la Agüe, yo llevo apenas un año, aquí en Asistir, pero estoy, completamente convencida, en el cual yo llegué, recibiendo las bendiciones de Dios, y la ayuda de nuestro señor presidente, Carlos Pérez Dográn, su esposa, y todos los que aquí participan, para nuestra atención, la señora directora, Leticia Ramírez, le doy gracias a Dios, y a todos mis compañeros, que he tenido esta oportunidad, de estar aquí, muchísimas gracias, y buenas tardes. Anuncian que la avenida Juárez, será abierta la próxima semana, tras concluir sus reparaciones. Autoridades del Departamento de Obras Públicas de Teciutlán, y el responsable de la obra civil, Armando Guerrero, coincidieron en informar, que los trabajos de reparación, que se realizan en la avenida Juárez, desde hace más de dos meses, llevan un 80% de avance, y aseguraron que será la próxima semana, cuando finalmente será reabierta, a la circulación vehicular. Reiteraron que ciertamente, la obra inició a mediados del mes de diciembre de 2022, y estaba contemplada para concluirse en un mes. Sin embargo, se dijo que las labores tuvieron que prolongarse, debido a obras paralelas, que tuvieron que realizarse, tales como el cambio de tuberías de agua potable, y cableado subterráneo, lo que causó malestar, entre los vecinos de la zona. Aseguraron que el objeto de concluir tales trabajos, era entregar una obra de calidad, y es que señalaron, que se trata de una vialidad de 330 metros lineales, que resultó complicada, debido a que no se le había dado mantenimiento, en más de 50 años. No obstante, las reparaciones realizadas, permitirán que la ciudadanía, cuente con una mejora significativa, en la infraestructura pública, que redundará en muchos beneficios. El Departamento de Seguridad Pública, recuperó varios objetos robados. El Secretario de Seguridad Pública, Roberto Hernández Rangel, informó que se han recuperado, diversos objetos robados, en zonas como el barrio del Fresnillo, de esta ciudad de Teciutlán. Sin embargo, solicitó el apoyo de la ciudadanía, mediante su denuncia, para poder actuar en contra de los delincuentes, muchos de los cuales, ya se tienen ubicados. Queremos agarrar a esas personas, en el momento que están cometiendo el hecho delictivo, y el mensaje a la ciudadanía es que nos ayuden, no van a verse involucrados en nada, es una única llamada a tiempo, para poder servirles mejor. El director de Seguridad Pública, Mariano Camacho, hizo el reclamo a la ciudadanía, porque, según dijo, no ha comprendido que deben cooperar con las autoridades. Estamos batallando constantemente con la ciudadanía, porque a veces no entienden que en el nuevo sistema penal acusatorio, lo que nos complica mucho es la flagrancia. Para detener a una persona y poner a disposición del ministerio público, necesitamos la flagrancia. Y allá afuera, en la ciudadanía, tenemos muchísimos ojos, que deben ser copartícipes de seguridad pública. Mucha gente que se da cuenta de los hechos, desgraciadamente nos avisan, ocho días después, quince días después, cuando hacemos alguna reunión de seguridad pública en sus colonias o barrios, nos dicen, es que hace ocho días nos dimos cuenta que estaban sacando cosas de un domicilio y tenía tales características. Ya en ese tiempo ya no podemos hacer nada. Incluso si nos hablan dos, tres horas después de que se dio el hecho y ubicamos a la persona, no hay flagrancia, se pierde la flagrancia. Lo que nosotros siempre batallamos es con eso, con la flagrancia y con la cultura de la denuncia. La gente es muy reacia a asistir a la estancia competente y poner su denuncia como corresponde. Cuando nosotros logramos detener a algún individuo que sabemos que le gusta lo ajeno o tomar lo ajeno y lo llegamos a tener detenido, checamos con fiscalía y no hay ninguna denuncia. Por lo tanto, el individuo nada más queda como falta administrativa, 36 horas, o paga su multa y se retira. Abundaron que en la zona del Fresnillo se tienen plenamente identificados a los probables responsables de diversos robos. El policía primero, Óscar Maximino Vázquez, señaló de igual modo que en el área de investigación requieren de la colaboración de la ciudadanía mediante su respectiva denuncia. Entonces, decirle a la sociedad que colabore, colabore con la institución, con la secretaría para que se puedan tener resultados. El resultado lo tenemos a las espaldas. Únicamente necesitamos esa participación ciudadana que puedan venir y denunciar. Denunciar están los números de emergencia 231-31-20043, que es el número directo que tenemos aquí en la secretaría. Y con un llamado oportuno de la ciudadanía podemos dar mayores resultados. Y decirle también a todos los tesiutecos que tengan la confianza, la confianza en el personal de la secretaría que estamos trabajando para ustedes firmemente con ese proyecto que tiene el señor presidente y el señor secretario. Finalmente, reiteraron que los objetos recuperados se encuentran a resguardo de esa corporación y accesibles a la población que desea acudir a reclamarlas acreditando su propiedad. El martes ciudadano realizado en Tenampulco fue todo un éxito con la magna jornada de salud. El secretario de salud estatal José Antonio Martínez visitó el municipio de Tenampulco como invitado especial en la jornada de salud en compañía de la presidente municipal Rosa María Garzón y su equipo de regidores y colaboradores. Las autoridades recorrieron los módulos de atención para luego proceder a la ceremonia de apertura y continuar con una visita guiada en el hospital móvil por parte del secretario. La jornada benefició a por lo menos 3.000 personas con 26 módulos de especialidades médicas como parte de este programa. Las adicciones te destruyen a ti y a tu familia. A continuación le presento los titulares de los diarios estatales y nacionales más importantes. El Sol de Puebla en el caso de García Luna impactará en las urnas. Síntesis Puebla católicos asistieron a las iglesias para la imposición de ceniza. El Heraldo de Puebla busca Puebla atraer a Tesla. Intolerancia valoran cancelación de carnaval de huejo Tzingo por las muertes. La jornada de oriente aumentan transfugas del barbosismo en Morena. Diario cambio tradición sangrienta en Huejotzingo masacres muertos y cercenados en los últimos cuatro años del carnaval. Hipócrita lector va a Puebla a la casa de la nueva planta de Tesla. Exclusivas Puebla Julio Huerta destapa a Ana Laura Altamirano rumbo al 2024. Reforma ve Estados Unidos con plan B golpe a democracia. Diario Milenio FGR y Estados Unidos abren investigación contra Círculo de García Luna. La jornada propone China plan de paz para Ucrania. El Sol de México La presidencia del INE será para una mujer. El Heraldo de México Aumenta pobreza en 19 estados. Hasta aquí la información generada hasta el momento. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram y Twitter donde parecemos como Visión Política y Social. Soy Vivian Martínez, esto fue Cuenta Regresiva y usted está bien informado. Nos vemos en una próxima emisión. Cuenta Regresiva Los acontecimientos más relevantes de la semana Local Regional Estatal Nacional e Internacional Una producción de Visión Política y Social Legal. . CC por Antarctica Films Argentina